Hola, hola mis niñas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas una vez más a Manos Mágicas de Yane y Loren. Muy, pero muy, pero muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Lorena. Buenas noches. Buenas noches Carlitos. Buenas noches. Buenas noches Matías, Ronge, ahí sí. Buenas noches niñas. Buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo vamos de celebración de Días de la Mujer? A ver, cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo van esos regalos? Mi Lilianita Betancourt, buenas, buenas. Mi Lina Rueda, mi Cristina Bautista, mi Socorro Castillo, mi Rocío Flores, ¿cómo están? Sandra Olívar. Mi Sandrita Olívar, buenas noches. Susana González, Artesanía, Sandra Patricia Pinzón. Buenas, buenas noches, mi Madi Díaz, buenas noches. Elizabeth Lozano. Mi Elizabeth. Ay, pasito, Carlos. Me da como un miedo conmigo. A ver. Rocío Flores, Yanira Lizette, Olga Brenes. Yanira, Olga Brenes. Mi Nidia Patricia. Mi Nidia Patricia, muy buenas buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me las ha tratado el día de hoy? Si han estado regaladas, felicitadas. Buenas noches desde Flandes, Tolima, Flandes. Uy, allí en el frío. Mi Luzmarina. Mi Sandrita Bolívar. Ay, mi Sandrita, hasta ahorita vi lo del mensaje que me pusiste y la verdad que me encantaron las hormiguitas. Yo quiero unas para vender. Mande para acá que yo las pongo aquí, las publicamos para venderlas. Mi Jimena. Mi Pilar. Mi Isabel Sánchez. Mi Carmen. Carmen Adelia, buenas noches. Griseldina. Mi pata castiglanco no la había visto. Ramírez. Mi Grisel, mi Marisol. Qué susto, pensé que no había clase. ¿Por qué? Buenas noches, profe, aquí mejorando con este virus, pero. Fue triste porque no han notado mi ausencia. Yo miro cuando por la repetición. Ay, mi señora. Edilia. Mi señora Edilia, y perdóneme, no es que no, no, no las note la ausencia, sino que como son a veces tantas niñas, como hacen preguntas, hay veces, pero claro que sí, ¿cómo no nos va a hacer falta aquí en el panel de Moreno? Señora Hilda. Señora Hilda, ¿cómo estás? Andreita. Ese milagro de mago de hoz. Ah, mago desapareció. Hola, mi mago. Estaban celebrando mínimo el día de la mujer. Estaba de celebración. Yudi Franceli. Mi Yudi Franceli, buenas, buenas. Necesita esa silla. Maritza mi Marisa Corella, buenas tardes. Tina Cardona. Tina Cardona, buenas, buenas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Neila Tapasco, Olga Lucía Roa, Sorlanda Castaño. ¿Cómo están mis niñas lindas? Esperanza Pineda. Ay, Esperancita, buenas noches. Soy Patricio, sí, nunca creo. ¿Cuál? Hola, mi profe, no los miércoles le toca el turno a las telas y a las agujas, dice mago de hoz. Ay, verdad, que es que mi mago está ahora de... Así estamos cuando no comparte. Está de tejedora, ¿no? Que es que miren a Lorena cuando Sofí no la deja dormir. No, cuando no comparte. Sorlanda. Feliz día de la mujer para mis profes. Ay, muchas gracias, mi sorandita. Para ti también, feliz, feliz día. Que Dios las bendiga. Mi profe, en estos días se llevara una sorpresa. Ojalá sea de todo sea agrado porque es con todo cariño. Ay, sí, pero yo ya me enamoré de las hormigas. ¿Las de comer? Necesito que me mande dos de cada modelo. Mi profe, te envío un mensaje cuando puedas, me ayudas. Bueno, mago de dos. Bueno, es que, ay, mi mago estaba aquí en volatá ayudándole a Carlitos a empacar un poco de pedidos y todo. Entonces, no había quedado tiempo de, de, eh, no me ha quedado tiempo ni de coger el celular, chicas. Gertrudis Rojo. Ay, yo no había escuchado a la señora Gertrudis. Señora Gertrudis, ¿cómo están? Mi mafi de la rosa. Mafi de la rosa y ese calamardo Miriam Callicero. Ese es el de Lorena. ¡El de Lorena! ¡El de Lorena! ¡El de Lorena! ¡El clarinete! ¡Ay, yo mío! Esa Sophie es no asesino de dormir. Esa era mi cara hoy porque los nudos festones ya me caen gorditos. ¡Ay, mi mago! Es que lo de tejido es chévere, pero... Estoy pensando que le están celebrando por allá. Los Marina, profe, ¿qué es eso que está en la bolsa? ¿En cuál bolsa? A mí me dio a sacar. Ay, espere. Ay, Lore, que por pintejo. ¿Terminar Sofía el calamardo? No. No, 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 no. Ya calte. Todavía no. Qué divino. Qué hermoso es el calamardo. Jané Contreras, buenas noches, bendiciones, Estela Rueda. Maribel Areisa, Chelestela. Uy, allá sí bien. Se ven, se ven. Sí, claro, sí, Collado, por YouTube también estamos. Búscanos y verás. Ay, 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 buenas. Papito, el sábado usted nos hace la celebración, ¿cierto, Madi? No. Así la le esposo. Paisuri. Carlito les va a dar su serenata el sábado. Pabichic, Pabreras. ¿Cuál le damos cuenta, Lore? Las niñas que me preguntan que cuál es esa masa, entonces, bueno. Terema, ¿cuándo nos podrían enseñar a hacer el calamardo? Ay, mi mamá le pasó lo mismo. ¿Le dio vértigo? Claro, claro. Porque estaba echada para todo. No, es que Lorena me acostó la sella y pensé que me iba a caer. Casi me da un infarto. ¿De cuándo les van a enseñar a hacer ese calamardo? Ese calamardo es un aula que Lorena está grabando desde antes del parto de Sofie. Desde el primero de febrero. Mire, mire. Y ve a Arenita cómo está. Arenita está descabezada, mire. Ya ni le entró a la cabeza. Vea, me le tumbo la pestaña pelo a pelo. Ay, me le quedan dos pestañas. Ay, Lore, le quedan dos pestañas, mira. Mire, le quedan dos pestañas, pobrecita. Y le, hola, niña, nada, que me terminan. Mi mamá anda muy ocupada. Bueno. A ver, chicas. Mi madre dice, ay, mi niña, mi hija tiene cita y no podría estar en el envío, pero disfrutiste todo eso. No, mi madre, porque es que el sábado de los llaveros vas solo con la prof. ¿Qué es eso? Solo con la prof. Masa. Bueno, las niñas que me han preguntado por la masa, estas son la presentación de nuestra masa flexible y nuestra masa liviana. Mire. ¿Qué? Mire, masa liviana, masa flexible y foamy moldeable. ¿Qué más? ¿Vale? ¿Qué más? Ahí digo una vez, sacarle la diferencia, que vean que la masa flexible son 500 gramos y la masa liviana son 300, pero que vean que en la bolsa es la misma cantidad. ¿Qué pasa es que como esto pesa menos? Las niñas que habían escrito ahorita le dijeron. Uy, qué rico, todo es el cabello. Bueno, las niñas decían que la prof dijo que eso venía a la libra de masa, no, niñas. Lo que pasa es que esto viene más grande que una libra de masa porque es mucho volumen. ¿Sí? Entonces, por eso es más grande. Mire, esta es la libra de masa. Normalita. La tradicional. La tradicional, la que nosotros vendemos, la que yo trabajo todos los días. Esta es una libra, ¿vale? Y aquí hay 300 gramos, pues lógico, chicas, que es más grande que la libra de masa porque esto es volumen. ¿Vale? Es más volumen. Pero no pesa nada, ¿vale? Hay poco a poco. Se las voy a ir enseñando. Les voy enseñando a trabajarla para la que la quiera comprar con muchísimo gusto. Y lo mejor. No es costosa. No subió casi nada de diferencia a la tradicional. Bueno, esta persona que nos fabrica esta masita nos la dio a un buen precio para poderla dejar también a ustedes a un buen precio. ¿Vale? Entonces, pues, la verdad que es casi que como compraran una de estas. ¿Vale? Y esta es la flexible. También después les voy a enseñar la flexible. Todas estas, tanto la liviana, la flexible y el foamy moldeable, lo podemos mezclar con el porcelaniclón normal. Griseldina Tomás, te quedó el 09. Entonces, ahí está disponible para las chicas que dicen, profe, que yo quiero comprar la liviana, la flexible, el foamy moldeable. Todas estas se pueden combinar, todas, con esta masa también. Las podemos combinar para hacer, de pronto, prendedores los llaveros, figuritas para los esferos. Pues, en eso es muy genial. Genial porque el peso es mínimo, mínimo, mínimo. ¿Vale? Y esa masa liviana queda excelente para los llaveros, para los collares porque quedan con mucho menor peso. Exactamente, como dice Carlitos. Digamos que estas, estas nenitas que yo hice acá. Gustale. Las gorgus, que estas quedaron pesando como unos, como que seis, seis gramitos más o menos. ¿Sí? Pues ya con la masa liviana prácticamente quedan como en tres o cuatro gramos nomás de peso. ¿Sí? Y tiene la misma duración y se, y se pintan con las mismas anilinas, se le aplica la misma base, se pega con el mismo colbón. ¿Vale? ¿Se puede enlacar? Claro que sí que se puede enlacar. ¿Profe, vió mi tesis de grado? Ay, mi Rosario, sí, ¿dónde estabas que no te había visto? No, mi Rosario, ya se graduó. Ya me mandó el torito hecho con el papel aluminio. ¿Qué profesor no es de su autoría? Bueno, es casi que sí. O sea, no las fabricamos nosotros. Pero casi, casi que sí. Esto es de un, de un, de un proveedor. No es un proveedor, es un caballero que hace esta masa, pero él no tiene su, su casa de ventas ni nada de eso. Y él se dedicó a fabricarnos nuestra, la masa para nosotros, para Manos Mágicas de Yané. Él solo nos la va a fabricar a nosotros. Pero pues igual, él no vende ni su receta, ni nos la enseña, porque pues es su trabajo, ¿no? Entonces, él, él nos fabrica la masa directamente a nosotros, ¿vale? Entonces, por eso nos la va a dar a un buen precio, porque yo le aseguré a él que nosotros le vamos a, a, a dar ese emprendimiento a él para que él la venda. Y nosotros también poderse la vender a ustedes a un buen precio, ¿vale? Es por ayudarle a él también. ¿Listo? Entonces, esta es la, la masita que él, que el caballero trabaja. Y pues súper garantizada. Yo primero la ensayé. Primero, mire, sí, sí, se me servía acá para lo que yo iba a hacer. Para ofrecérselas a ustedes, ¿vale? Entonces, ahí está disponible, flexible, liviana y fomi moldeable, ¿vale? Y tradicional también. Y la tradicional que siempre usamos, ¿vale? Entonces, ahí poco a poco ustedes la van ensayando, ojalá, cuando tengan la posibilidad, compresen, aunque sea una, una librita de cada una, ¿vale? Y ahí ustedes las van ensayando y se van dando cuenta que les favorece más, para que la pueden utilizar más, ¿vale? Ahí les queda. ¿Listo? Nidia, hola profesora, noche, feliz día de la mujer, por usted y todas las mujeres de la casa. Madi, ¿usted qué está ofreciendo? Muchas gracias. ¿Qué está ofreciendo mi Madi? Yo no sé. Buenas tardes. ¿Qué precio tiene el curso? ¿Cuál curso, Fabi? Bueno, mis niñas lindas. ¿Cuál de todos? Voy a trabajar este vasito de icopor. Entonces, el que tengan, vasito de icopor, vasito de plástico, medio tarrito que tengan por ahí de una gaseosita que lo hayan cortado, el que quieran. Vamos a hacer una tetera de Pascua, ¿vale? Vamos a hacer la tetera de Pascua. Está lluviendo a cantar desde Bogotá. Ay, Dios mío, que no vaya a llover más aquí, ¿vale? Niña, recuerda que en los precios por WhatsApp, aquel curso de las muñecas. Fabi, Arellano, yo creo que eres nueva. Entonces, aprovechamos para decirte, esas aulas de las muñequitas que ves ahí. Las Gorgus. Las Gorgus son las aulas que estamos dando esta semana. Vienen cuatro modelos de llavero, cuatro modelos de... Collares. Collares. Entonces, cada una es una aula. Llaveros es una aula y collares es otra aula. ¿Cómo la adquieres? Por el precio de la rifa, el que ves ahí en el tablerito. Diez cariños, tres dolores, sesenta mexicanos. Si compras un numerito, ¿sí? Si adquieres un numerito, entonces te ganas una sola aula. Si compras dos numeritos en adelante, pues ya te ganas las dos aulas automáticamente. Y además participas por los premios de la rifa, que son dos proyectos que realizamos la semana anterior, que fue la decoración de la botella, que la ves ahí a la mano derecha, y un porta llaves. Entonces, para que sepas, además de participar por los premios, pues automáticamente ya se ganan las aulas de las niñas que adquieran. ¿Frasco de vidrio se puede? Claro que sí. Sí, en frasquito de vidrio, en el tarrito de las salchichas. Profe, ¿cómo es ella el video de las tejas? No las puedo encontrar. ¿Cómo? No, María Isabel, es que no hemos iniciado las tejas. Las tejas las iniciamos el día 21. El 21 de marzo empezamos ya la clase de tejas. Ya dejé fue las tareas. O sea, ya dejé tareas de todo lo que tienen que tener listo las niñas para el 21 ya empezar las clases, ¿vale? Profe, ¿cómo le fue este día, dice Susana Vaquera? Este día, pues muy bien, niñas. No he salido de casa. La verdad no me ha asomado ni a la puerta de la casa. Pero nos ha ido muy bien, niñas. Carlitos esta mañana fue, nos trajo un postrecito. La verdad no me dejó cocinar hoy. Él me gastó el almuerzo, a la orinita, a todos. Porque hasta Don Homero, a todos nos gastó el almuercito. Entonces hoy dijo, no mamá, yo hoy no la voy a dejar cocinar. Entonces, de día de la mujer te voy a gastar el almuerzo a todos. Entonces él nos gastó el almuercito a todos, nos trajo un postrecito. Y de resto, pues bien, niñas, aquí encerraditas, nosotras en casita. Muy bien, ¿vale? Fabi, Fabi, ya no te quedó los números 21 y 68. ¿De cuánto mide ese vaso? Ya les digo, lo pueden hacer en uno más chiquitico. Es que yo ayer traje unos de tres oncitas, pero creo que los dejé fue arriba. Pero bueno, yo lo voy a hacer en... Allá abajo dice cuántas onzas. Este es de... este es de... 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 de ocho onzas. Ocho onzas. Fabi Zarellano, nos escribes al número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Y ahí te damos los medios de pago. Bueno, hay plazo hasta el día viernes, viernes. Bueno. Sáquele el monstruo que lleva adentro, más rico. Ay. ¿A quién? La madista, mejor dicho. Dios mío, mi madi, ¿qué comió hoy, mi madi? Cristina, llegó la mija, veanle que pueden quitar su puesto. Bueno. Vamos a dejar secando aquí. Vean, llegó Cristina. Y voy a listar masita color azul, ¿vale? Azul. ¿En qué clase está lo de la tarea de las tejas? Uy, no. Ahí sí toca que le... Las clases de las tejas en varias clases, porque en todas no dejé la misma... No, ni nadie. En una clase les dejé una tarea, en otra clase les dejé otra tarea. Yo no te he ignorado. A ver. A mi chiqui, profe, bendita eres con los... Con esos hijos que Dios te regaló. Profe, ¿plástico sirve? Sí, plástico también. Pero colócale cintica, ¿vale? Sonia Vargas. Bueno. Entonces voy a listar un pedacito de masita. En este caso voy a hacerle un azul clarito. Eso no es raro, dice Cristina. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó, mi Cristina? A él le gusta que lo molesten. ¿Quién? Ay, mi profe, muchas fresas con chocolate. Mejor dicho, estoy activa, sin miedo al éxito. Que a Madi le dieron fresas con chocolate. De verdad, mi Madi, ay, qué rico. Un pretendiente. A mí me trajeron un chocolatico la niña que le dije que está estudiando acá. Oye. Me trajo, miren, este chocolatico. Un pretendiente de Madi le llevó fresas con chocolate. Ay, mi Madi. Ay, mi Madi. Se dice de mí. Y me regaló este chocolatico y, ¿y qué? De más de chocolate, no nos dieron más nada. Bueno, a Lore le acabaron de traer un postre. Profe, ¿tienes alguna duda de animalitos pequeños para colocar las tejas? No, esta teja que voy a hacer no va a llevar animalitos, ¿vale? En otra, porque es que digamos que no podemos saturar una teja que con animalitos, ollas, muñecos. No, 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 no. Esta teja va a ser con lo que yo les dejé de tarea no más, más lo que le vamos a colocar ahorita cuando la empecemos a hacer, ¿vale? Ya después vamos a hacer una con animalitos, pajaritos, canarios, bueno, qué sé yo, ¿vale? Que el 27 de febrero fue la primera tarea. Ay, mi Madi. Muchas gracias. Miren, por aquí me acaban de traer un postrecito. Ahí comparto con ustedes. Muchas gracias, Yerno. Carmen Rojas. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Me puedes enseñar el cuadrito donde está el letrero de rifas? Quiero ver el gallo que tiene ahí. Ah, el pollo. No, no puedo interrumpir. Bueno. Chicas, muy buenas noches. ¿Cómo están? Feliz día o feliz noche. Dios me las bendiga. Gracias por ser ese ser tan maravilloso. Mi Lore no le crea. Fue mi hija que me regaló las rosas y las fresas. Ah, bueno, así sí, porque ya me están crespando. Miren, este no es un gallo, es un pollo. Un pollo loco. No, Marisabel. Y el osito loco. Esto ya los enseñé ahí en la clase gratis. Ahí los vas a encontrar, ¿vale? Bueno. Él ve nuestros mensajes y no sabe qué hacer. ¿Cómo que no? Yo estoy leyendo. Ay. Bueno, vamos a amasar aquí, chicas. Voy a hacer esta... Hay no problema. Esto no se llama teterita, sino es una regaderita, ¿cierto? Ah, usted me dijo, ponga tetera. Ah, era regadera, pero bueno, ok, así sirve. Bueno, voy a hacer la color azul. Mi profe, yo soy muy fiel a este caviar. Bueno, mi madre. Me alegra mucho. Carmen Rocha. No, no, no. Dale eso. No, así se está... Es que yo... ¿Cómo se está aceptando? Yo de santo soy el papá y la mamá. Miren, aquí voy a colocar un poquitico de anilina azul celeste. No, mentiras. Azul... Azul hortensia. Listo. Celeste no, porque el celeste es el más clarito. Voy a colocarle la base. Listo. Basecita y vamos a mezclar. Listo. Mezclamos para sacar este azul. Liliana Rosales. Patricia Toledo. Ay, vean, la coro Toledo está por YouTube. Hola, familia. Ay, con la Toledo, ¿cómo estás? Cecilia, Maribel. Es que, profe, su libra además se ve más grande que la que compramos acá. Sí. Pues, quién sabe. De pronto es que no tiene los 500 gramos. Dice, como ese pollo sigo yo, me falta mucha tarea, toda loca, corre, corre. Niñas, tienen plazo hasta el 21. El 21 iniciamos ya, Teja. Sí, el 21 ya iniciamos. No es que hasta el 21 ya tienen que tener todas las hojas, no. Pero ya al menos tengan gran parte de hojas. Parte de arevés. Como yo les dije, no hacía que de pronto diga la ñas. Uy, pero la profe me pidió mil y usó 500. Yo les dije que de pronto puedo hacer 500, 800 o mil. Sí, no importa. Tengan ahí porque ustedes no van a hacer una sola teja. Van a hacer varias tejas. Rimbe, la función de la base porcelanizadora es que al momento de que la masa se seque, que el proyecto ya esté seco, la masa no vaya a quedar traslúcida, o sea, que no vaya a quedar así como transparentosa. Sino que queden los colores mates, o sea, los colores vivos. Y no vayan a quedar como transparentosos. La tarea es mil hojas con los cortadores de 2 centímetros, 40 arevescos, 30 macetas, 30 chamisitos forrando mi amado papel aluminio. Doscientas rositas sencillas o capullitos color deseados y 20 de color variaditas. Diez tiesticos o ollitas de imitación de barro. Uy, amo, amo mucho a mi Rosario. Gracias. Diez tiesticos son ollitas de barro, hija. Ros rico Patricia Arango es de Medellín. Mi Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué numeritos tengo de la rifa? Niñas, vea, tengo esta hoja casi en blanco. Para la que quiera numeritos, vea. Aquí sacamos esta otra hojita porque hay muchas niñas que quieren participar y llevarse en esas dos aulas de nuestras muñecas Gorgus. Gorgus. Entonces ahí quedan bastantes numeritos. Aquí llegando, ¿de qué me perdí? Hermosa la coneja de la tarde. ¡Ay, sí! Miren, por allí está. A mí se me cayó de nariz porque ahorita me fui y cuando volví se me le había dañado la nariz y me tocó cambiársela. Hola, hola, soy la jirafa del poeta para ti, mujer, mujer. Listo, atún. Tú solo mereces ser amor. Vamos a limpiar por aquí. Y todo lo mejor en tu vida. Tú más que nadie mereces ser amada y querida. La mujer que salió de la costilla del hombre, más no de los pies para ser pisoteada ni maltratada, ni de la cabeza para ser mirada como alguien inferior, sino del lado para ser igual al hombre, debajo del brazo para ser protegida, y del lado del corazón para ser amado, mujer, dadora de vida. Gracias, mujer, por existir. Un fuerte abrazo, feliz día, mujeres bellas, el mijo se lució, chupos, besos y abrazos, dice Yurey. Uy, Yurey, muchas gracias. Mi profe tendré que... Tendré que recurrir a otra acción porque acá ni idea de conseguir las tejas. Maddy, una tablita. Mi Maddy, en una tabla, en una botella grande, en un cuadro, mandas cortar un lienzo, también lo puedes hacer ahí, mi Maddy. Alba Rocío Alfonso, te quedó el 37. Bueno, chicas, vamos a sacar tres colores pastel para los huevitos, ¿vale? No tengo ni la mitad, dice la señora. Miren, aquí cogí un poquito de masa rosadita y la mezclé con un poquito de masa liviana. Si ustedes no la tienen, no van a hacer eso, solo la normal, ¿vale? Ahí, entonces, un poquito de rosado. Vea, una tablita así de madera, vea. Una tablita de esas, miren. Vea. Esa les puede servir. Exacto. No hay necesidad que sea una teja. Si no la pueden conseguir, pues ni modos. Bueno, aquí voy a utilizar otro pedacito de masa liviana para hacer el otro color. ¿Qué vale el aula de los gorjos, niña? O sea, es el mismo valor que tiene el precio de la rifa, porque se le está, el aula de los gorjos es para las niñas que adquieran la rifa. Si compras un numerito, te llevas un aula. Si compras dos numeritos, te llevas dos aulas. Las dos aulas de los gorjos. Aquí coloco la base. En madera yo encontré algunos cuadros, están más pequeños, pero funcionan bien, ¿sí? Sí, claro. Es que eso la pueden hacer en lo que quieran. Estaba a la luz de la vela. Ojo, no era una senta romántica, sino que no había luz. Ay, mi movie. Perdón, ¿qué tamaño son las hojas? De dos centímetros. Los chupos no sé, Julie. ¿Puedo hacer la teja sobre un cubo de papel grueso? Claro que sí, lo puedes hacer. Hola a todos, vine a compartir, estaba en YouTube, Dios los bendiga. Patricia Arango. Ay, mi Patricia. Dora Ángela Romero. Esta la estoy haciendo en masa liviana, ¿vale? Toda la colmena, profe. Yo aprendí a hacer la teja en cartón de caja y en pasta. También, también, claro que lo pueden hacer. Entonces, voy rosadito y amarillo. Ahora voy a amasar un poquitín, un poquitín de verdecito manzana. Poquito, mire, poquito. ¿Vale? Entonces, basecita y un poquito de verde manzana. Esa conejita rosa, Saula, no Elizabeth Palacios. Esa conejita rosa fue la que enseñamos a realizar ahora en la tarde, en la clase de la tarde. Está totalmente gratis. Totalmente gratis y las niñas compartieron, ahí quedó el video porque compartieron más de dos mil. Entonces, tienen que compartir, ¿vale? Voy a bañar. Mami, cierra esa puerta porque hay Dios. Candy Trujillo dice, he estado en quimio y no he estado muy bien y me perdió muchas clases. Ay, Dios mío, te mando un besito, un abrazo. Así igual, dice, Carlitos, ¿tienen aula para imprimir? Ojitos, cariños. ¿Para imprimir? O sea, el PDF. Tenemos venta de PDFs de ojos. O el aula de resinarlos. Ajá. Ruth González. Listo, mire. Entonces, los podemos hacer los huevitos en estos tres colores, ¿vale, chicas? Miren. Elizabeth, pero ahí puedes buscar en la página y ahí está la clase. Esa es la clase que está abajito de esta. Es la de la conejita. Entonces, vamos a empezar a hacer la regaderita, ¿vale? Y luego seguimos con el conejito, ¿vale? Entonces, voy a empezar a estirar mi masa azul. Sandra Cristina, el mismo nombre lo dice. Que qué diferencia hay entre la porcelana liviana y la normal. Que la liviana pues va a pesar menos. Cuando seque. Cuando. No, y cuando ya esté manejando las ESP está menos. Buenas noches, abejitas. Cristina, el video del portallave de la Dalia, aún le faltan 300 compartidas, dices la tía Yanira. Sí, faltan compartidas del cuadro de la Dalia, entonces, por favor, niña. Yo ya lo hice, profe, volé con ese torito y la coneja sobre la tía de papel aluminio. Ay, sí, claro, cómo no. Hola, Marta Helves. Vamos a estirar. Yaqueline, Ana, profe, ¿cuándo vamos a terminar los cuerpos de las muñecas? Mañana, porque no es que aquí el clima no estaba como tan bueno, entonces no están tan duras. Ya mañana las voy a empezar a vestir. Niña, pero es que un aula para imprimir ojitos, pues es que no sé por qué. No, es que por eso uno les vende el PDF para que ustedes ya lo descarguen. Sí, igual en una papelería hay que lo imprimir. Exactamente, porque hay varios, varios archivos de ojitos, varios. Ya, que Marisol estaba haciendo changua. Uy, yo quiero changua con arepa. Este mundo es muy lindo y es adictivo ver esos videos, dice Susana Vaquero. Ay, de verdad, mi Susanita. Ella no la había escuchado yo. Susanita. Creaciones florales de Maggie con Flora Teba. Uy, no, no la había escuchado. Saludos desde Baja California, Sur, México. Uy, un saludito y bienvenida. Gloria Enid Cruz, María Victoria Coragua. Mire. Y aquí voy a forrar el vasito. Ella compartió creaciones florales de Maggie. Magui o Maggie. Muchas gracias por compartir. Profe, tengo una duda. ¿La masa liviana es por serana tradicional y foamy moldeable juntos? No. No, niñas. Sí podemos combinar la masa normal con foamy. Pero no nos va a quedar como la liviana jamás. Mire, aquí voy a cortar. Juana Farías. ¿Listo? Mayer Ruiz. Forramos acá, chicas, miren. Corramos ahí. Y aquí donde se nota que está la otra masita, solo le paso un poquito el cuchillito así y la voy a alar de esta forma, miren. Jalenla y verá que les va a funcionar mejor el pegado, miren. Y luego. ¿Cómo está mi profe? Bien, bien, bendito sea Dios, chicas, bien. Bien, anoche a esta hora estábamos que sacábamos el agua. Luego, ¿cuántas tienes más? Dijiste, para mis suegras, hermosa. Uy. 200 estrellitas. Para mis suegras, eh, Ave María, sí ven. ¿Le quedó más de una? Sí ven. Llamé a Chanel, por favor. Pensé que era solo yo. Chanel, Chanel. Profe, ¿por qué ponemos cinta en el licopor y en ese vaso no? En el licopor de, en los, en los, cuando hacemos la, cuando sacamos esas láminas, esos circulitos de las láminas, recuerden que esas láminas no son tan de alta densidad como cuando, como son estos vasitos. Estos vasitos son de una buena densidad, entonces no se tuercen, en cambio el otro licopor sí se puede torcer. Dora, Edi, hola, Carlitos, profe, feliz día a la mujer. Marisol, ¿bendiste y vendiste harto hoy o no? Muchas gracias. Profe, ¿de qué tamaño está Chanel? Uy, Chanel. No, niña, Chanel ya no la puedo ni alzar. Chanel está pero y gorda. Ya me lo, ya me le mire lo que tiene. No, ni la va a subir aquí, Carlitos. No, me dio para mostrar una patica. Mire lo que tiene en la cara. Mire, mire, se nota que no estaba haciendo daños. Ay, no, Chanel. No, no se ve. Chanel está, tapa la cámara, niña, está regrando todo. No, que Chanel tiene la cara, Carlitos. Sí, ya, mire, es que eso es lo que tengo para que le muestre. ¿Sí se le ve? Sí, mírela. Mírela. Estás pelucada. Como no, mire. Ahí se le muestra qué estragos estaba haciendo. Mírenle un adorno navideño pegado al pelo. Ustedes están mostrando a mí. Pregúntenles qué estaba dañando. Hola, Chanel, saluda. Ya pesa mucho. Está gorda, mire. Este es ese pelaje. ¿Quién está gorda? ¿La profe o la pelu? O Chanel. Uy, le están diciendo gorda a la tita. A la tita le están diciendo gorda. ¿Listo, chicas? Miren. Y acá vamos a cortar hacia adentro. Pero está comiendo la comida de todos. Ella es pero juiciosa. Dice, ya lo arreglé porque eran 100 y ahora solo queda usted que es la mejor. ¿De verdad, mi madre? Profe, ¿cuántos milímetros queda la masa para forrar el vaso? De 3 a 4 milímetros. No la vayan a dejar tan delgadita. Es que ahora que cargue a Matías. No, a Matías tocas con una grúa. Profe, una pregunta sin mucha discreción. Sí. Donde usted, profe, estudió la primaria es que yo tuve una compañera que se llamaba así como usted. Sí. Y le encantan las manualidades. Yo estudié acá en Fusagasugami primaria. Aquí en el colegio Camilo Torres. Que no, profe, es broma. ¿Es broma? Ah, bueno, yo ya estaba ahí pensando. Miren, yo estudié aquí en Fusagasugami primaria, niña. Listo, ahí. ¿Vale? Bueno. Si quieren le hacen textura al... Al que chica le hacen textura al vasito. O si no, pues lo pueden dejar así... Así lisito, ¿vale? Yo le voy a pasar el rodillo de galletica. Profe, ¿qué está haciendo? Llegué un poco tarde. No, poquito, ¿por qué? Hasta ahora estoy forrando un vaso. Hasta ahora estamos forrando el vasito. Hasta ahora estoy forrando este vasito para hacer una conejita de Pascua. Profe, ¿por qué no se dejan ver más seguido usted y Lore? ¿Quién dice? Ros rico. ¿Pero para qué, mi Ros? A mí me interesa es que ustedes aprendan. Pues para hacerse famosas. No, porque para qué, niña. Porque ya no puedo salir a la calle con los paparazzi. ¿Para qué me quieren ver? Cuéntenme. Una pregunta. ¿El conejita le colocaste hojas? ¿Al qué? A la coneja. Ah, sí, le coloqué unas hojitas. Le coloqué a la conejita unas hojitas. Con razón la pelea de las niñas es que Carlitos es lindo. Uy, sí. Miren, ahí. La señora Isabel Sánchez. Bueno. Dice que a Carlos me lo imaginaba diferente. Dice Susana Vaquero. Sí, ¿cómo te lo imaginabas? Más feo. Feo, mi Susana. ¿Cómo te imaginabas a Carlos? Dice, se pierden el chismecito. Es lo más bueno. Y Madi por ahí está. Aquí voy a sacar un rollito. Sustituir esos rodillos. ¿Cuáles rodillos? ¿Estos? El de texturizar. Estos los pueden sustituir. Aquí voy a sacar un rollito. A ver, los pueden reemplazar, chicas, por una malla. Mi Madi. Por acrílico. Qué mal que arca ya. ¿Por qué? Que por lo que quieran, dijo la señora. Ah. Ay, mi Madi. No sea así. Yo hice muy parecido a don Luis. Que Carlitos es muy parecido a don Homero. A don Luis, dicen por aquí. Buenas noches a todas. Malo, malo, debe ser el papa. Ay. No puedo volver a verlas. Me trasté de Silvania, Santa Rosa de Cabal. Ah, que no nos había podido volver a ver, pero que ya. Ay, de verdad. ¿Y cómo te ha ido allá? Ya se va a ser mal. Es por la voz que uno a veces se imagina a la persona. Sí. Por eso, pero ¿cómo? Sí, eso pasa, mi Susana. Uno a veces, por la voz, dice, debe ser así, así, cuando uno... Ay, no. Debe ser gordo. ¿Cierto, mamá? Sí. Debe ser gordo así. Miren, chicas. Dice, yo lo vi en vivo y en directo. Ajá, la mija. Ah, mi Anasusa. Anasusa se va a pegar, se va a hacer pegar del marido, vea. Ay, señora Anasusa. Es muy chusco y tiene un cuerpo así. Ay, mi señora Anasusa, mire que don Javier la cuelga. Vea, mi madre ya me regaño, vea. Carlitos, mire, a ver, y me salga... Y no me salgan cámaras más. Ah. No hay que jelen fuera que cogió la cámara. Miren, vamos a hacer bolita. Yo por eso no salgo en cámaras, mi madre. Adriana, dice, ¿qué vale el paquete que estás ofreciendo o solo es en rifa? ¿Qué? Paquete. Adriana, pues es que todas las semanas nosotros hacemos promociones de nuestras aulas. Ya sean rifa o aulas en promoción o esta semana tenemos una aula donativa y tenemos una clase virtual privada. Entonces ya las niñas adquieren en la que se pueda... El proyecto que les guste primero. Mire, chicas. Y en las que se acondicionan a ustedes. Aquí con el acocador. A que me lo imaginaba corto, dijeron. Doy la vuelta así como el tío. Profe, le va a tocar ir para Carlos. Ajá. Va a tocar. Mire, chicas. Aquí voy haciendo como una donita. ¿Qué es eso? ¿Y qué onda, le digo? Listo, miren. ¿Por qué no me ha dado? Natalia dice, super, tenemos un vivero café y hospedaje para que planemos dar una clase acá. Muy invitados. ¿A dónde? ¿En dónde, Natalia? Ahorita no entró para ir. ¿A dónde, mi Natalia? Cuéntame, a ver. ¿Listo? Miren. Doradí, el aula donativa es el torito. El torito negro. Ah, se ve allá abajito. Mira, chicas. El que está al lado de calamardo. Y aquí va a ir el vasito. Entonces. Venga a calmar esta vaina que aparecieron competencias, maco. Diga, dude. Ay, mi. Nadie la sí me hizo reír. Bueno, voy a colocar mi vasito en. Ah, en Santa Rosa. Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal. Vea. ¿Dónde es eso, don Homero? Yendo para manizales. ¿Yendo para manizales? Lucelia, en la caleta está el cual me lo imaginé. Vea. Vea, dice. Bueno. ¿Cómo así? Estaban dándole comer a mis gatos. Estaban dándole comer a los michines. Voy a sacar a mi tío Pablo de la tumba, dice Madi. Mire, chicas. No, el que trae la masa a los rodillos y más era una bolsa con varias cosas. Ah, pero esa era una rifa que teníamos antes. Ah, ya hice una ancheta de materiales. La rifa del kit. Pero si tú quieres adquirir ese kit, pues nos escribes al WhatsApp y nosotros te vendemos los materiales que necesitas. O la ancheta así como venía. Sí. ¿Listo? Miren, ahí. O dice, profe, ¿cuánto me podría armar usted un kit para principiantes? Nosotros le damos a más o menos esto te puede valer. Mire, chicas. Aquí con el cuchillito yo le voy a ir haciendo unos cortecitos siempre hacia adentro. Miren. Listo. Voy haciendo estos cortecitos. Bien, así en todo el bordecito. Ahí, ahí. Miren. Vea, pues aquí se armó un despelote con unas chicas nuevas porque el que había leído por salir en cámaras. Ah, mi madre. Listo, miren. Ahí. Bueno, vamos a hacer. Él tiene novia. ¿Sí oyen lo que dijo? Lo que dijo Helen. No importa que mi tío salga en cámaras ni nada de eso porque él ya tiene su novia. Entonces que no se ponga brava. Porque es que él solo salió en cámaras porque yo tomé la foto, dice. Bueno, vamos a sacar aquí, chicas. A ver. Vamos a sacar por aquí, por aquí, ocho gramos. De hojas, de hojas, tóxicas. Tóxicas. Que es que no sean tóxicas, dice Lorena. Quinientos, ay, quinientos, oiga. Dios mío. Ocho gramos. Quinientos gramos. Ay, no. No, ocho gramos, niñas. Ocho, ocho, ocho. Estás probando de veras muy poquito. Listo. Que es que quinientos gramos. No, Helen, te voy a enviar un regalo por eso. Ahí, ma, Helen, vea. Ahí. Pues, pues, a quién le dijiste. Ella te mandó decir que te va a mandar un regalo. Mire, chicas. Entonces, bolita de ocho. Voy a hacer. Le colocamos. Hacemos, perdón. Le colocamos. Hacemos una lagrimita. Aplanamos por aquí. Ni en el colegio. Ni en el colegio. Miren. Aquí. Hay que mirar. Puedo pasar en el rodillito. Santa Rosa de Cabal queda quince minutos de Chinchina Caldas, donde está la taza más grande del mundo. Por ahí pasamos, amor, cuando fuimos a Medellín. No. No. Ah, ya. Miren, chicas. Aquí vamos a cortar en sesguito por la parte más gordita, ¿vale? Que Helen, mira, novia es bonita. Hermosa. Hermosa, dice. Y acá voy a colocar aquí, chicas. Miren. Ni la ha visto. ¿Cómo que no? No le diga eso a la niña porque ella sí sabe quién es y ella sí sí la ha visto. ¿Really? Ah, fíjale y verá que ella sí alega con. Miren, chicas. Aquí yo le voy a colocar un palillo. Y no importa que salga aquí en el icopor, ¿vale? No importa. Porque como ahí va a ir la conejita, entonces yo le voy a colocar acá un palillito. Lo voy a colocar en forma de tornillito. Es que deberían hacer oficial el noviazgo para que la niña respete. ¡Uy! ¡Ay, hijuna! ¡Ay, hijuna! ¡Ay, hijuna! Profe, ya me llegó la gallinita que me regaló. Muchas gracias. ¡Ay, sí, tía! ¡Ya! ¡Ay, ahora sí va a tener la tía ya muchos huevitos! Con esa gallina. Ese rodillo donde se consigue. Milena, nosotros se lo podemos... Vender. Vender. Si quieres, ¿no? Listo. Ahí, mire. Si quieres o no, pues no. Bueno, ahora vamos a cortarle acá un poquitico. Profe, ¿cuánta más se hizo la dona? La dona la hice de 15. Voy a cortarle aquí un poquito la puntica al palillo. ¿Vale? Ahí. No, profe, lo vendí tóxica, sí, no. Bueno. Escucho hermosa la novia. Ahora sí salgo pa' fusa, dice mago. Dice, ahora... ¿Quién dijo que era de fusa, mi mago? ¿Quién dijo? Bueno, virgen del acueducto. Vamos a sacar... ¿Quién dijo? Un gramito. No, que ahora sí salgo pa' fusa, dice. Ah. No, mami, es para Estados Unidos que tiene que venir. Venga, que yo aquí la espero. Uy, ¿a quién a mí, mi Madi? Bueno, hago bolita. Yo quiero ir a Disney. Dice Lorena, yo quiero ir a Disney. ¿A qué? Yo quiero ir a Disney. Allá hay un negocio que se llama Disney. No. No. Miren, chicas. Para ver a mí, ni a Mickey. Aquí aplanamos. Esto se calentó. Miren, voy a colocar pegamento. Feliz día de la mujer. Hasta ahora se ha cortado. No, yo cuando llegué, ¿qué le dije? Así. Acerca a ver. Acerca. Miren, ahí. Y voy a hacerle como un poquito de... De bordecito por todo alrededor, miren. Listo, chicas. Así, miren. Y con un estilete, ustedes le pueden hacer los huequitos o con el... Con la tapita del esfero también le podemos hacer estas marquitas. Tenemos 224 personas en Facebook y 34 en YouTube. Listo, miren. Le hacen estas marquitas. ¿Vale? Ahí. Bueno, aquí voy a hacer la manijita. Lorena, no es divertido ir a Disney. Se camina mucho y hay unas colas para entrar a las atracciones. Ah, no, entonces yo no quiero ir. No he ido ni a pisir el agua acá porque dicen que hacen unos filononones. Bueno. ¿Es cortoso? Sí. Por eso para ir a ver disfrazados. Voy a aprovechar, chicas, que aquí tengo un poquito de masa liviana. Y le voy a hacer la manijita con esta masita para que no se empiece a escurrir tanto. No hay ni idea, dicen Madi. ¿De qué? De los tóxicas que es... Virgen Santa. Virgen Santa. Virgen Santa, dice Luz. Mi profe, ¿es cierto que esa tetera queda genial para madres? Ay, que sí, ¿qué? Queda de ataque. No, para madres, para el día... Ah, pero el día de la muerte ya acabó. Pero si la hacen en café, ¿qué va para el día del padre? Exacto. Aquí le voy a colocar un poquito de azul. Para que se rocie la mata. Vean, yo soy súper tóxica. Dice, ay... ¿Quién? Mago. Uy, no, Mago. Así no. Yo creo que su familia son personas maravillosas, logran hacer los días más divertidos, muchos exitosos. Yo pensé que Carlos era el papá de Helen. No. No. No, es él, es el papá... Es Cristian. Mi papá es el lindo. El lindo. Es que mi papá es el lindo. Ah, dice Helen. El lindo. Y el de mi tío que pues, ahí regular, pero ahí no quiere. La masa liviana la vendemos nosotros, sí. Tenemos masa liviana, flexible, foamy moldeable, masa tradicional. ¿Listo? No. Vale en paz. Vamos a colocarle la manijita con la liviana, ¿vale? Ustedes lo hacen con esta. ¿Cómo es que se llama? Mi señora Ismenia. ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece que nuestro cabello resultó con novia? No, ella está con su mangazo. Vea, yo no soy técnica, yo no soy tóxica. Aquí le voy a colocar un poquito de... La tradicional que tenemos, la que siempre manejamos con un poquito de la liviana, ¿vale? ¿Tan chula aquí? Hay que saber en qué tiempos ir. Es una experiencia muy linda si vienen en diciembre. No, pero no. No. No, pues a mí no me llama la atención ir allá. ¿Qué chula? ¿Por qué no? ¿Qué chula? ¿Qué chula Jelencita? O sea, tan bonita. Ah. No, es que me hay que llevar a clientitas y vender peluchos, depende. Ah. O sea, yo personalmente ir a Estados Unidos de turismo me gustaría ir a... Vamos a sacar, chicas. ¿Dónde se veían así las luces, esta? ¿Dónde se ve cómo hay buena película? Eso. Yo quisiera ir allá donde se sienta mi brisa del mar, a veces que me muestra. Yo, ay, no, esto es de mentiras. Miren, 15 gramos. Dice, ya era que Carlitos tenga novia, yo lo veía quedadito, dice Marisol. Ay, mi Marisol, pero qué necesidad. No. No, pero está re lejos. Pero yo siempre le... Voy a hacer bolita. Ah, yo siempre le doy. Yo no digo no, pero si yo... Juan Ponte es bocha y usted... Tú, Oscar, te muestra. Y tú y Ravichis. ¿Quiere validar? Ah, sí. Se buscan modelos. Mi Evelyn, la más tradicional es la que es pesada, la normal. Y la liviana es la que no pesa nada. ¿Y la flexible? Y la flexible es la que queda con movimiento. Listo. Listo, miren. Saqué 15. Cuando guste acá es bienvenida, dice Brisa. Ay, mi Brisa, muchas gracias. Ya quisiera poder ir por allá. Miren. Pero Carlitos tiene su corazoncito. Miren, vamos entonces adelgazando. Vean, un abejito. ¿Dónde, dónde? Pablo Andrés Enciso, ¿qué andan haciendo? Ay, tío, coge oficio. Así como diría un amigo, para aguantar hambre, aguanto yo solo. Ah, yo me conozco a este amigo. Mire, chicas, yo aplano acá. La verdad, según cuenta la prima de mi esposo, es mejor ir a la séptima y ver todas esas maravillas que ir a la noche. ¿El foamy moldeable viene de colores? Sí, tenemos 12 colores diferentes. Por aquí incluso tenía otro. ¿Dónde está? ¿Qué lo hice? Miren. Listo, chicas. Así. Ahí aplanamos. ¿Vale? Son 12 colores. Aquí voy a adelgazar. Viene piel, viene negro, viene amarillo, viene rojo, viene mejor dicho. Y aquí hacia afuera. ¿Vale? Ahí. Esa se puede hacer en casa. La verdad es que nosotros no tenemos la... Fórmula. La fórmula. La fórmula, dijeron. Mira, chicas. Nos las hace un señor. Me han sacado sonrisos, al menos se me fue la tristeza. Me encanta Madi, dice Rodden y Artesanías. Ay, no, mi Madi, eso es... A mí también, sí. Todas mis niñas son una bendición, la verdad. Todas mis niñas son una bendición. Vean lo que dice Madi, ¿sí ve? ¿Qué dice mi Madi? Es que Marisol dijo, Carlitos tiene su corazoncito. Y sí, señora, eso es lo más bello, vea. Miren, chicas. Aquí pego, miren, de esta forma. O sea, pego hacia arriba, ¿sí ve? Con la novia. Madi, reservé un vuelo a Fusa. Nos vemos donde la profe y solucionamos. Ay, mi Mago, usted viera cómo es que es esa cuidadora. Ella mira a ver él con quién está hablando. Y va y nos dice, mi tío está hablando, es con la novia, tita. No es ninguna otra, dice. Sí. ¿Cómo hago para darle color a la masa, digamos, un rojo bien vivo? Con anilina. Con anilina, color rojo Navidad. Es que hola, mi amor, un placer, para eso estamos. Miren, chicas. Así van a pegar la manijita. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta masa, no? Pues que como es tan liviana, no empieza como a escurrirse tanto como la otra. ¿Vale? Es lo que ustedes pueden ir viendo cuando la utilicen. ¿Listo? Miren, ahí le colocan su manijita. De quien sea, carlitos, pero eso sí, no lo podemos negar. Tiene un corazón bellísimo. Sí, es verdad, mi brisa del mar. Sabía valorar. Bueno, a esa mujer no la supo valorar, pero hay muchas que sí. Dijo, dijo Cantinflas que es que se quieren aprovechar de uno. ¿Listo? Miren, chicas. ¿No lo viste? Entonces, si ustedes miran esta, yo le digo que es que esta tetera, pero no es tetera. Esta regaderita, pues nosotros la podemos hacer funcionar con cualquier otro muñequito adentro, ¿vale? Ana y Pachacama, que si la anilina reseca la masa. No. Pues la verdad, nosotros llevamos años de los años, cuando yo tenía como 6, 7 años, todavía trabajamos con las anilinas y la verdad, como dijo el niño, desde que yo conozco que los monos siempre han tenido monitos y la masa sigue igual. Bueno, chicas, entonces aquí yo voy a sacar un poquito de rosadito. Recuerde que también la hice con la liviana acá. Tocó ser súper tóxicas. Uy, no. No, señora, cuando hay algo que decir para edificar a una persona, se le dice. Sí. Así es mi bris. Yo no soy. Bueno, vamos a sacar aquí, chicas. Soy pariente del mono. Me voy. ¿Para dónde? Así la comí. Ay, se despertó. Se despertó el mono. Vamos a sacar 15 gramos. Claro que en esta liviana no son 15, son menos, ¿no? A ella no le gustó. Es que yo no soy pariente del mono. Para la que es pesada y en liviana sería, ya les digo. Carlitos, toca que me compre una... Gramera. Gramera más chica. Pa, ya la traigo. ¿Qué es el leyendo, Lore? Ok. Profe, se puede hacer por aquí. En esta sería 13 gramos. Profe, que se puede hacer para que el vasito no se dañe tan fácil por dentro. Pero, ¿por qué se les daña? No se va a dañar porque aquí, igual ahorita va la coneja, eso ni se va a ver, niñas. Si lo quieren dejar así, a menos de que se meta un ratón de verdad. Pero si ustedes quieren, lo pueden forrar con foamy. Entonces, 13 gramos, si es liviana o 15, si es la tradicional. Hago bolita. Bueno, ustedes me piden numeritos si quieren. Quedó reemplazando al tío. Obvio. Aunque está un poco sospechoso. Eso no lo discuto, mi Madi, dice. Definitivamente. Bueno. Sandra Choy. Vamos a hacer huevito. Porque no está listo. Voy a aplanar. Hola, mis menia preciosa, estoy yo, Lorena. Hola, mis menia, buenas tardes. ¿Cómo está? Mis menia está más juiciosa, niña. Ya hizo la botella. Ya ha hecho tarea. No, se ha portado, mejor dicho. Uy, mi tífano. Joder, puchica. ¿Qué pasó, mi tífano? Si le puedo enseñar una máquina de coser con tablita. Uy, Dios. ¿Y qué cosa de una vez? ¿Y quiere que también cosa de una vez? Uy, tocaría mirar. De pronto se usa como para... No, yo sé cuál es la que ella dice. Miren, entonces aquí hago el baldecito. Ahí le quedaría también un portalápices, colores. Sí, también. Bueno. Listo, miren. Brisa del mar. Estaba viendo videos tuyos en YouTube y allá no usas cucharitas. Claro, imagínate, hace cuántos unos videos, mi Cristina. Hace años de los años. Es que antes yo trabajaba, o siempre he trabajado al ojímetro. Pero aquí yo les enseño es con las cucharitas porque decían, profe, pero cuánto es la medida. Entonces, por eso les enseñé con cucharitas. Porque yo solo hacía el al ojímetro. Profe, hoy me compraron a Ternurita. Y casi lloré de seguir uno de mis niños. Ay, sí, mi madre. A mí me pasa igual. ¿Qué? Pues que vendió a Ternurita. ¿Quién es Ternurita? Pues, ¿cuál es el Ternurita? ¿El Tincún? Entonces lo vendió y le pasa lo que no pasa a mí. Ah, se apegan a los muñecos. Y mamá, si se vieran. A mí me pasa igual. Mi tita no se quiere despegar. Aquí a este baldecito, bueno, le voy a pasar solo la cenefa para marcarlo, ¿vale? Sí. Solo para marcar ahí, miren. Ahorita, mi mamá es una profesional. Quisiera que se notara un poquito más, tenía más calladita. Sí. Es que siempre era solo presencial. Miren, ahí le pasé la cenefa para marcarle este bordecito, ¿vale? Miren. Miren, ¿no me escuchas? Y voy a colocar pegamento. Sí, mi Miriam Rubiano, que ya no hizo la casita en botella, pero una tablita. Sí, yo vi, yo vi. Y ya, el portallaves que yo hice de cuadro, mi Menea lo hizo en una botella y le quedó precioso. ¿Listo? Miren. Y aquí, pues voy a colocar el baldecito de esta forma, ahí en toda la mitad. Lo pegamos. ¿Y tal? ¿Qué hija? ¿No compran números? Pregúnteles. Y ahora es la mamá de la mamá. Mi profesor está mejor. Muchas gracias, niñas. Muchas gracias, mi Maddie. Tío no está picol, pero sí, yo estoy. Que Helen está preguntando, bueno, ¿y qué es que no compra números? Que estoy con el esfero y la lista en la mano. Que porque como el tío se fue, ella, mejor dicho. Miren, chicas, ahí, ¿vale? Y ahí, pues vamos a colocar tres huevitos. Ay, mis Menea, ¿qué pregunta? Es que hasta hace poquito yo empecé a leer. ¿Qué preguntó, mis Menea? Es que Sophie me tiene de aquí para allá. Vamos a sacar tres huevitos de un gramo. Y las niñas que están usando masa liviana, pues de siete milímetros. Luis Monroy dice que ya aprendió contigo. Sí, gracias. La tía. La tía ya me da. Sí, así. Es que yo también ahí les enseñaba solo al ojímetro. Dime, mis Menea, Carlitos, ¿qué fue? Me fascina el proyecto. Ay, es que este proyecto es muy bonito. Envuelto en maíz, sí, mi Mago. Ahí está, va a pasar de la morcilla. Los envueltos. Todos. Enmarilla, voy. Maza, morra. Bueno, hago los huevitos. Mi Mago, es que ya voy, Sophie. Es que sí, no leo. Huevito. Acabo de escuchar. ¿Se han probado los envueltos de mazorca? Con bocadillo y con queso. No. Esos que venden ahí solo, lo único que llevan de mazorca es la hoja. Con lo que las envuelven. Profe, este proyecto está muy hermoso y tierno. Sí, mi tía Yanira, es verdad. Este proyecto es muy lindo y muy tiernito. Miren. Entonces aquí vamos a colocar los huevitos. Se salieron. Entonces, coloco acá pegamento. No está, está usando. Aquí. Chanel. Carlos, yo dije que tráiganme una gramera, pero tampoco de inmediato. Pero gracias, hijo. Carlos, cuídeme una puerta abierta. Gracias. Bueno, entonces aquí voy a colocar. Uy, mire, Carlitos. Me trajo gramera nueva, chiquitica. Sí, parece. No me dijeron que necesitaba una gramera. No tengo idea de lo que son los envueltos de maíz. El envuelto de mazorca, niñas, pues bueno, ¿conocen cuál es la mazorca? O el elote. O la panocha o el elote. Es el mismo. Y se esgranan, luego se muele, luego se revuelve con jesito, azúcar y un poquito de harina. Y se envuelve en la misma hojita de mazorca. Y luego, luego, chicas, se cocinan y quedan esos deliciosos. Lo más de ricos. Lo más de ricos. Están antojando a Mari. Bueno, niñas. Aquí coloco. ¿Cómo se acuerda a la señora Gloria Pedrosa? La señora Gloria Pedrosa. Gloria Pedrosa. Creo que sí. Yo creo que también, ya me acordé quién era. ¿Cuál? Gloria, Gloria Pedrosa. Creo que sí. La señora. ¿Glorita de Soacha o cuál? A ver. Lo que conoces en México como tamal, no sé. No, 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 no. No es como tamal. Es dulce. No, en México es el tamal, mamá. Ah, en México es tamal. Ah, bueno, entonces aquí. No sé. Yo no sé. Pues tamal. Es que no vivo a México. Mi tía, pregúntale a mi tía. Listo, miren. Sí. Aquí colocamos. Ah, que en esa palabra dicen tamal de elote. Sí, yo preparo esos amortos con carne. No, esos son de mazorca nomás sin carne. No, pero es que los de carne yo creo que son tamales. Listo, chicas, miren. Ahí colocan. ¿Tamal? Profe, no antoje. Se ve rico. Hay que probar. Sí, eso es muy rico. Dígame, tío. Dice que el tío dice picoles, picoles. Sí, en Guatemala sería tamal, pues de elote, una delicia. Carlito necesita una tirita para hacer un, para el balde. No tienen un ripio o algo yo vi por ahí. ¿Ripio? Sí, de como, se acuerda con lo que envolvimos a Sophie para, como una cabullita. Bueno, entonces aquí vamos a sacar chicas. Ay, es que si le pueden enviar envueltos a Estados Unidos. Ay, yo creo que... Ay, Dios mío. No, eso sí se dañan. Se lo comen los de aduanas. Que se hacen amigas los de aduanas para que se los deje pasar. Ahí dice. Mira chicas, aquí voy a sacar un pedacito de cabullita. También en El Salvador hacemos también mantucas. Es el tamal de elote con carne de cerdo. De eso no hemos comido. Mira chicas. Aquí en Argentina son tamales y en Brasil se llama pamonia. Pamonia. Vea pues. O sea, bollos de maíz. De pronto sí, parecidos a los bollos de maíz. Mira chicas, aquí... Dice el tío, dice un saludo para un amigo mío que le dicen necesidad. Sí. Que porque la necesidad tiene cara de perro. Ajá. Ay tío, usted hizo chistes, ¿no tío? Un saludo para el perro. Un saludo para el perro. Entonces un saludo para el perro. Bueno. Cierto, son tamalitos de elote. Unos segundos más. Bueno. Bueno niñas. Maddie, aquí en New Jersey los venden. Si necesitan dirección te puedo ayudar. Dice Gina Cardona. Callada. Vea. Uy, vean. En New Jersey los venden los envuelticos de mazorca. ¿Me suben el cargador, vale? Sí. Los dulces son de los rellenos de carne molida. Son ricos, pero los sólidos son los originales y acompañados con aguamiel o chocolate. Vea. Bueno niñas, las dejo. Yo les bendiga hasta mañana. Hasta mañana porque Sofía está por allá. Se prendió la moto. Eso. Oiga. Listo. Ahí le ponen como una manijita, vale. Vamos. Sí, vamos. Vamos. ¿Por qué está por allá mi brisa del mar? Dice Ismenia, dice Yolanda. Ella es la misma brisa del mar. Arriba, mire. Miren, ahí le colocan esta tirita, vale. Patricia. Y acá pues le voy a hacer dos moñitos de la misma cabullita. Sí, profe de Soacha, le manda saludos, que la extraña mucho y que no ha vuelto a hacer cursos. ¿Por qué? Ay, ¿quién me mandó decir? La señora... La señora Gloria. Ay, ¿quién dijo? Pero ¿quién me mandó decir? Mi Luz Monroy. Mi Luz Monroy. Dile a la señora Glorita que yo también la extraño mucho, la había pensado. Ah, sí. ¿Y qué? Pero como, pues bueno, no volvió ella al taller y ya me vine para Fusa, entonces hacía tiempitos que no nos habíamos visto. Dile que le mando un saludito. Profe, ¿sirpe como porta lápices la teterita? Sí, claro. Porta lápices, portadulceros. Miren, aquí. ¿Qué parte de New Jersey? Voy a hacer un moñito o dos moñitos, miren. Y para conseguir esa cabullita, mi Zmenia. No, pero esa cabullita. ¿Esa es cabullita country? Cabullita country, mi Zmenia. O ustedes compran, ¿cómo es que se llama esa malla? Una que viene malla tejida y la deshilachan. Muéstrame una malla tejida. ¿Cómo está la que yo utilicé? Yo la vi por allí. Por las fotos de... Por ahí en eso la vi. Compran esa malla que es tejida, chicas, y de ahí ustedes sacan estas cabullitas. Vea, yo compré este que para... Eso tienen que meterlo en el mundo. Este lo compré que para decorarle a Sofía en su... Miren, de esta. Foto Estudio. De esta malla. De esta malla. Y no sé lo que la deshilachen. Y jalan las hebritas y de ahí sacan pues la... ¿La qué? La tirita. Miren, de esta. ¿Dónde tenemos taller? Estamos ubicados en Fusagasuga, Cundinamarca. Listo, miren. Ahí estoy haciendo los dos moñitos para decorar. Ahí el baldecito. Los envueltos los venden en Patterson. Ah, que yute. Ah, yute. Bueno, yute también lo pueden hacer. Sacan, compran un pedacito de yute y de ahí sacan las tiritas. O de los sacos también. O sea, los costales. Ah, pero por allá no debe existir el costal, hijo. Que eliza... Ah, no sé si se están diciendo. Yo vivo en Elizabeth, dice Marta Ramírez. Nosotros en Fusa. Ahí se han bravo los dos. Estamos en... Una pelea de perros. ¿Qué no es que se dice? Una pelea de perros. Una pelea de perros. Uy, no puedo decir con eso... De que soy agente secreto, mi Gina. Miren, ahí... Me voy a colocar... Pejamento. Y coloco, chicas, aquí el moñito, miren. Y por aquí el otro moñito, ¿vale? Listo, ahí, miren. Colocamos ahí los dos moñitos. Miren que se ve lo más de lindo. Ahí, ¿vale? Bueno. Ahora, vamos a limpiar por aquí. A limpiar, a limpiar. Tejo mis tres masitas por acá. Voy a guardar esta azulita. Listo. Y voy a listar un pedacito de masa blanca... Para el conejito, ¿vale? Entonces... Y si aquí las papas vienen en un costal tejido como plástico. Ah, viene en un costal plástico. Allá es diferente. Luz Monroy dice, ahorita está enferma. Le dio una trombosis. Pero ya está mejorando porque dice que la tecnología la atroge. Ay, mi señora Glorita. Bueno, pues igual me da mucho pesar por que le haya dado esta enfermedad. Pero te mando un saludito, un abrazo. Y ojalá que puedas aprender a manejar ese celular para que me mande mensajitos. Allá están los perros ladrando. Mi perro lo escuchó y empezó también. Ay, claro. Hasta se comunican, dice. Listo, miren. Entonces aquí, chicas, voy a sacar un pedacito de blanco. ¿Usted lo vende por rollo? ¿Como el hilo lo hay de diferente grosor? Sí. ¿Quién preguntó? Manuela Llanes. Sí, eso lo venden así por rollo. Miren, aquí voy a sacar un pedacito de blanco. ¿Vale? Esto está hermoso. Con eso que compré como mil vasitos de esos. Ya tocó ponerlos en acción, dice Madre. Ay, Dios mío. Bueno, aquí. Carlitos, ¿a quién van a andar para arriba? A Chanel. Voy a mezclarle un poquito de la masita liviana. ¿Vale? La tía Yanira dice que le extrañan YouTube. Digo, que le extrañan los en vivos. Hoy estuvo un ratico, tía. Pero como tú no estabas en ese horario. Miren, ahí coloco base. Basecita y vamos a amasar. ¿Listo? Vamos a mezclar la masa tradicional con un poquito de liviana. Para las que tengan, las que no, normalito. Solo, solo masita tradicional. ¿Vale? Entonces mezclamos. Hola Patricia Sandra, dice, llegué. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Patricia Sandra. Hola mi Patricia Sandra, ¿cómo estás? Sí, los venden en almacenes de tela para muñequería. La venden como cinta de yute, la que mostró Carlitos, y la otra como cabulla de yute. O también, hilo grueso de yute. Bueno, aquí se llama cabulla country. Sí, yo tengo esos vasitos porque yo vendo todo lo que es desechable. Ah, Miriam Rubiano. Ay, mi Miriam, qué bueno. Listo, ahí está. Ella sí no puede decir, ay, no tengo vasitos de icopor. Eso, ella sí dice, todavía queda icopor. Creaciones JK, hola. Hola, hola. Esos colores espectaculares. Ay, sí, los colores claros quedan muy lindos. ¿Vale? Bueno, entonces limpiamos por acá. Sara Hernández dice, ya llegué. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, entonces aquí chicas, bueno. Bueno, ahorita si les digo que papel aluminio dicen que no, pero voy a usar papel aluminio. Hoy por culpa de la luz me tocó quitarme el delantal de eso y la dice. Ay, pero pues mejor mi movie. Mire. Mira, cuando vayas a pedir masa flexible, pues le dices a Lore. Lore, ¿cuánto vale la masa flexible y le regalas masa flexible? Pues ella te va a decir, tenemos masa flexible, masa liviana, masa tradicional. Voy a sacar 50 centímetros de papel aluminio. Ay, profe, tenía unas ganas de una jarrita de esas. Muchas gracias. Sí, querías hacer esta jarrita, pues precisamente la hice hoy. Vea. Eva, yo esas masitas nos las hace un señor. Un proveedor que conseguimos, chicas. Él hacía tiempos nos había dicho, pero yo le tenía como pereza, como que, ay, que no quiero. Hasta que nos decidimos. Nancy Castellón. Miren. Lo que hice con 50 gramitos nomás, ¿vale? Miren. Hoy nos pechicharon con tantas cosas hermosas que enseñaron. Ay, sí, hoy estuvo muy linda las dos clases, niñas, porque, bueno, ese regalo para todas el día de la mujer. Eva, yo para los precios los escribes al WhatsApp y te damos los precios. Tanto del fondo inmoldeable, como de la masa liviana, como la masa flexible y masa tradicional. Parece una perita. ¿Sí ven? Miren. Colóquenle el tricito de pegamento, ¿por qué? Para que no van a decir que se le sopló. Pero miren, es una cosita de nada, ahí como porque quedé medio untadito. Que yo también quería saber cómo se hacían esas jarritas, profe. ¿Sí? Vea, hoy fue la clase. La clase ni de nada. Hoy fue la clase de las jarritas. Bueno, entonces vamos por aquí a sacar. Dale, Selmira. Vamos a sacar, chicas. 15. 15 gramos y vamos a sacar por aquí 8. Entonces voy a sacar 23 gramos, ¿vale? Y gracias, profe, por ese regalo de las clases. Con todo el amor, niñas. Y con todo el cariño. Ah, yo no he visto a Millanesita Ocampo. No. Ni Luz Marina Ochoa. ¿Dónde andará? Talito, ¿es la figura verde o azul la puedes mostrar? ¿Cuál? ¿Cuál? La casita de la piña. ¿Ah? ¿Cuál casita de la piña? ¿Esta? Yo creo. Uy, Dios mío. Esta, niñas. Es la piña de bebo esponja. Esta es la piñita de bebo esponja que va a estar en llaverito para las chicas del sábado que van a estar ahí en mi, en mi grupo privado. A Uracoy. ¿Listo? Entonces, bolita. Huevito. Aplanamos. ¿Vale? Aplanamos, colocamos por acá encimita, bien gruesita, miren, y voy a ir forrando, forrando, forrando el papel aluminio, miren. Vamos forrándolo, voy arrastrando bien la masita hacia atrás. Una pregunta para los principiantes, ¿qué masa recomiendas? No, cualquiera. Mira, es que yo pienso que, digamos, el escoger la masa no es ni por la textura, ni por, ni porque sea para principiantes ni avanzados, sino depende del proyecto que vayamos a realizar. Sí, por ejemplo, para cosas que nosotros necesitamos que no sean tan pesadas, pues podemos utilizar la masa liviana. Para proyectos que necesitamos que tengan un poquito de movimiento, pues masa flexible. Sí, pero no hay ninguna diferencia que uno diga, no, es que esta masa cambia a la otra, no. Pues, pienso yo desde mi punto de vista. Listo, ahí, miren. Gaby Artesanal, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Listo, entonces, listo para la cabecita, miren. Aquí va a ir él, entonces, ahí estaría ya la cabecita lista. ¿Cuándo puedes enseñarnos un broche de niña y niño paraizadas de bandera? Ay, nosotros hacíamos eso, ¿se acuerdan? Sí. Hacíamos los diplomitas o los niños que eran así pequeñitos. Listo, chicas, entonces, que les quede bien lisito, miren, suavizan bien contra la mesa, ¿vale? Ahí. Bueno, ahora vamos a hacer las manitos. Entonces, para las manitos vamos a sacar 8 gramos para cada manito. Listo, miren, 8 gramos. Hola, Diana, Octavia. 8 gramos. Hola, mi Diana, ¿cómo estás? Bueno, vamos por aquí a hacer dos bolitas. Listo, nada de grieticas, hacemos bolita. Luego hago lagrimita, ¿vale? Que acá esta puntita nos quede más gordita, de esta manera. Buenas noches. Ay, tía, ¿vamos cuántas? ¿110? 1.110. 1.110 compartidas. Bueno. Ay, Dios mío, se me va a pegar acá. Nos falta compartición, dicen por ahí. Me parece mejor trabajar con aluminio que con licopor. Sí. I love you. Lo que pasa es que el papel aluminio, pues, lo podemos moldear de diferentes formas. En cambio, el licopor nos toca esa punta de bisturí, ¿no? Mira, chicas, aquí hago separación de bracito y de manito, ¿vale? Para hacer flores me parece la flexible, ¿verdad? La flexible es muy chévere para las flores, claro que sí. Mira, chicas, aquí aplano la manito, aquí vuelvo y separo, 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 miren, y aplano, ¿vale? Esas serían las dos manitos. Y acá, pues, le voy a marcar sus deditos. Ahí. Hola, tardecita, pero llegué. Listo, ahí vea. Entonces, estas dos manitos, chicas, las voy a pegar acá de esta forma, miren. Coloco pegamento y voy a colocar la manito aquí, doblo hacia adentro, aquí coloco pegamento y doblo hacia adentro. Es como que él está cogiendo el baldecito de los huevitos, miren. ¿Vale? Ahí de esa forma. Listo, ahí. Profesor, una curiosidad, la masa flexible que venden ya viene súper blanca. Sí, claro. Esta es la flexible. Esa es liviana. Miren, viene súper blanca. Blanquitica, blanquitica, miren. Bueno, ahora, entonces. Luego, mi Maddy, ¿nos vas a comprar masa? ¿Quiere que te mande masa, mi Maddy? Bueno. Es que las muchachas del exterior que dicen que hagan masas tan caras que compran por allá. Es que allá sí es más costoso. Deberían comprar y se vuelven, ¿qué? Vendedoras. Vendedoras allá en Estados Unidos. Distribuidoras. Claro. Bueno, chicas, aquí yo le voy a colocar. Pedacitos de copor, ¿vale? Ahí le coloqué un pedacito. Voy a colocarle otro pedacito. A ver, ¿dónde tengo? Por aquí otro pedacito. Dice, ay, yo también es para comprarle si acá vale hasta tres veces más que allá. Uy, sí, es carísimo. Bueno. Gracias, mi profe. Es por si las niñas no saben. A esta no se le debe aplicar masa. Base. Yo sí le coloco la base, mi Maddy. Sí, un poquito. Yo le coloco un poquitico. Miren. Pero sí, no hay necesidad. Vea, aquí coloco el pedacito de... Que si tú me la traes. Le tocó viajar. Miren, aquí, chicas, coloco el pedacito de copor, ¿vale? Entonces, para que no se queden como con movimiento, yo le coloco un palillito. Aquí, miren. Entonces, coloco aquí. Y ahí le voy a colocar este palillito. I don't have passport. Ahí. Y ahora, voy a coger otro pedacito de papel aluminio. ¿Vale? Otro 50... Otro 50 centímetros de papel aluminio, chicas. Miren. Voy arrugando. Y voy a hacer como una mogollita. Niña, la... Clemencia Tabárez que dice que se ve pixelado en YouTube. Súbele la revolución porque nosotros aquí tenemos el envío abierto y se ve bien claritico. ¿Cómo? ¿La qué? La resolución. Miren, ahí. Coloco poquito de pegamento, pero es muy poquito, miren. Sí, es que es casi que nada. Carlos, you need to start working on that table. ¿Qué es eso? Tiene que ponerse a trabajar en eso. ¿Qué dijo la tía Nice? Bueno, ahora. ¿Le voy a poner florcita? ¿Florcita? ¿A quién? ¿A quién le voy a poner florcita? A mi Carlita. Marta Monroe dice una bendecida noche. ¿Tú me puedes informar si la profesora Jané está dictando el curso de las muñequitas? No, todavía no. El de las muñequitas... Todavía no. Todavía no. Miren, chicas. Aquí pueden sacar más o menos 15 gramos. Miren. Voy a aplanar. ¿Vale? Y voy a forrar aquí el pedacito de papel aluminio. Esto es como que si fuera el cuerpito. Digámoslo así del conejito o la conejita. ¿Vale? Miren. Forro. Forro, forro, forro. ¿Vale? No importa si de pronto se les queda viendo un poquito de papel. Porque pues es lo que va a ir en la parte de abajo. Entonces no se va a notar. Suavizo. Suavizo, suavizo. Miren. Coloco pegamento. Y pego acá. ¿Vale? Presiono ahí, chicas. Presiono. Listo. De esta manera. ¿Vale? Listo. Ahí. Y pues ahí vamos a colocar la cabecita de mi conejo. Entonces me voy a ayudar. Voy a guardar la moto rápido. ¿Vas a guardar la moto rápido? Bueno. Miren, chicas. Aquí le voy a colocar un palillito. Entonces me voy a ayudar con la lesma de abrir huequito acá, niñas. Miren. ¿Vale? Porque como el papel aluminio es durito. Entonces toca ayudarnos con la lesma, chicas. Un poquito. Para ir perforando. ¿Vale? Ahí. Miren. Entonces coloco pegamento. Acá y acá. ¿Vale? Ahí. Espérenme. Limpio mi dedito. Colocamos por acá, chicas. El palillito. ¿Vale? Coloco acá la cabeza de mi conejito. ¿Vale? Ahí. De esta forma, chicas. Ahí. Miren. ¿Vale? Ahí ven. Listo. Entonces, vamos a colocarle. ¿Qué pasó, amor? Yo salgo a las cinco. ¿Sales a las cinco? Bueno, chicas. Aquí vamos. O si no, que la deje aquí adentro. Vamos a amasar un poquito de color naranja. ¿Vale? Lo voy a hacer con la liviana. Pero, como les digo, la hacen con la que tengan ahí. ¿Vale? No, ya. Ay, la profesora. No, no, no. Con la que ustedes tengan ahí. Yo tengo por aquí anilina naranja. A ver, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Tengo este naranja que ya viene así listico. Pero como no me gusta que me quede tan ese naranja como tan fuerte. Entonces, yo coloco un poquito de este color naranja mate. Y le coloco un poquito de anilina amarilla. Mire, ahí coloco el poquito de naranja. Y luego le coloco un poquito de amarillo girasol. O sea, que hago una mezcla ahí. ¿Vale? Coloco el poquito de base. Miren. Coloco acá el poquito de base, chicas. Y vamos a amasar. ¿Vale? Vamos a sacar aquí un color naranjita. Listo, miren. Sandra Milena. Ese cesta hermoso. Ay, pues el reguero. Ustedes saben que yo siempre tengo reguero en mi mesa. Limpiamos todo lo que se nos cae acá. Pero sí, esas muñequitas, Gorgus, son muy lindas. Ojalá las hagan los llaveritos que también se van a enseñar el sábado. También son muy chéveres, muy vendibles. Hay bastantes cosas. Está la botella, está el cuadro que les enseñé de la flor. Está la conejita que les enseñé hoy de puro día de la mujer. Hay muchas cosas lindas. Muchas gracias, tía. Muchas gracias, tía. 1,311 compartidas. ¿Será que ese proyecto vale la pena compartir más o ustedes qué dicen? Para que les quede la clase. Listo, miren el naranja que dio. ¿Sí ven? Esta masa, pues es, aparte que es tan liviana, es como espumosita. Y coge muy rápido los colores. Listo, ahí. Vamos a pasar por acá el chirito. Limpiamos. Listo. Y voy a hacer las zanahoritas, ¿vale? Entonces vamos a sacar estas zanahorias, niñas. Las voy a sacar de 8 gramos. Entonces saquen por ahí 3, ¿vale? Y en livianas serán 6 gramos, ¿vale? Entonces hacemos bolita. Hago lagrimita. Que no nos quede grietas tampoco, ¿no? Nada de grieticas. Gracias, niñas. Muchas gracias. Así ya está linda, dice Maribel. ¿Sí? Miren. Entonces, 3 zanahoritas, ¿vale? Y. Ahí. Luego voy a aplanarlas un poquitico. Un poquitín. Las aplano un poquito, miren. Y les voy a hacer marquitas. De esta forma. Maní 400 compartidas. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Para que les quede ahí, chicas, las clases. Para que lo puedan hacer cuando quieran. ¿Vale? Miren. Ahí. ¿Listo? Miren. Y le voy a hacer sus hojitas. Pero las voy a hacer con el mismo color pastel verdecito que hice ahorita. Con ese mismo color le voy a hacer la hojita, ¿vale? Entonces, pon este, miren. Entonces, vamos a hacerle las hojitas como lagrimitas. Miren. Más o menos de unos, de un medio gramito podemos hacer estas lagrimitas. Miren. Y vamos a hacer tres por cada zanahoria. ¿Vale? Tres, tres, tres. ¿Listo? Miren. Gracias a las... Profesora, que tenemos mi técnica para moldear ha mejorado mucho. Ay, de verdad. Qué bueno. Pues me alegra muchísimo que... Gracias a la profesora, que tenemos mi técnica para moldear ha mejorado mucho. Dios la bendiga. Con todo el cariño, mis niñas. Grace Meredith, buenas noches. Buenas noches. Llegó la reportera al día. La reportera de las tres de la tarde. Miren. Aquí, chicas, abro huequito. Coloco pegamento. Y ahí voy a colocar las tres lagrimitas. Me enamoré, qué bello proyecto. Este proyecto es muy bonito. Rosa Gómez. Para que no digan que no las consentí el día de la mujer. Sí, vean. Dos proyectos muy lindos. Rosa Gómez. Recuerden, niñas, que si tienen numeritos, todavía tenemos muchos numeritos. ¿Cómo así que si tienen numeritos? Que si quieren numeritos. Ah. Tenemos muchos numeritos todavía disponibles. Para que se lleven el aula de las muñequitas gorjos. Dijo el tío. Tenemos muchos cupos para el aula de la clase privada. La clase privada de la flor del tío. Miren. Lo bueno de esta que es liviana, pues es que no se empieza como que a escurrir para todo lado. Tiene mejor, buena consistencia. ¿Listo? Bueno. Aquí voy a colocar las zanahoritas en diferentes posiciones. Entonces aquí. Coloco pegamento. Coloco, por ejemplo, acá atracito una zanahorita. Miren. Otra aquí por el ladito. Acá. Y esta la voy a colocar aquí más en la parte. Como al ladito. Miren. Aquí. Aquí a este ladito voy a colocar la zanahorita. Ligia Guzmán. Ahí. Vale. Así, miren. Y luego voy a colocar los huevitos. ¿Vale? Entonces los huevitos los podemos hacer ahí. Ya no los vamos a hacer de un gramito. Sino los vamos a hacer de dos gramitos. ¿Listo? Entonces hacemos los huevitos verdecitos. Hacemos los huevitos rosados, amarillos. ¿Vale? Voy a hacer dos de cada color. A ver si con eso ya me alcanza para. La tía Yanira dice que a mil quinientas treinta. Gracias tía. Ah, ya compartí. Sí. Ya compartí. Y lo hago mucho gusto porque ustedes también nos comparten con mucho amor. Eres una persona maravillosa, profe. Y por eso la bendice Dios siempre. Gracias por sus enseñanzas. Así es. Amén. Los dos proyectos están muy hermosos. Gracias, profe. Amén, niña. Gaby Artizana dijo que contaría la historia de los gorjos. Ah, bueno. Ya les cuento las historias de los gorjos. Había una vez. A ver. Voy a hacer los huevitos mientras tanto. Espérenme, limpio la mano. Creaciones JK. Acá los valores de la masa liviana o de todos los materiales que nosotros tenemos al numerito de WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Ahí a mano de YouTube. A mano derecha en la parte de abajo donde está el telefonito. Ahí está el numerito. Y en Facebook a mano izquierda en la parte de abajo. Bueno. Entonces huevitos. Vamos a hacer todos los huevitos. Esta masa liviana también hay que amasarla muy bien. Oye, niñas. Porque también se gretea. Gretea un poco menos que la tradicional. Pero también se puede gretear. Entonces que quede bien. Bien amasadito cada que vamos a hacer la figura. Bueno. Entonces dice que las gorjus. Oiga, yo no he visto a mi Estefan. Sí, cuenta, cuenta. Las gorjus. En la primera gorjus fue una muñequita de 32 centímetros que no tenía boca ni nariz. Sí. Y la hicieron en Madrid. Madrid, España. Madrid, España. Una señora. Una ilustradora que se llama Susanne Wolcott. En el año 2004. ¿Sí? ¿A qué se viene el nombre de gorjus? Pues significa muy hermoso. Sí. Es una muñequita. Era una muñequita que llevaba un vestido rojo, zapatillas. Con olor floral característico. Una mezcla entre rosa y madre selva. Y se hizo muy popular que ya después empezaron a sacarla en cromos, cepillos, artículos de papelería, bolsos, mochilas, joyeros, pijamas y muchas más. ¿Sí? De a dónde se viene como toda la historia. Entonces nos dicen que por qué no tiene boquita. Entonces decían que una de las razones era porque una de las hijas de la ilustradora, o sea, de la señora Wolcott, era porque es muda. Pero ella dice que no, que no es por eso, sino que ella decidió no dibujarle una boquita. Para que aquella persona que viera la muñequita pudiera proyectarle sus sentimientos. Sus sentimientos, o sea, las personas que miraban a la muñequita proyectarle si la muñequita estaba feliz, si estaba triste, si de acuerdo a los sentimientos que ella tenía. Que esa era la razón por la que no tenía boquita las muñecas. ¿Sí? Ya que en ellas se evocan los sentimientos, los detalles y el entorno dice mucho más que su nariz y su boquita. Y que eso atrajo mucho a la gente. Que no solo en Navidad, sino a raíz de todo el año, pues la gente tomó mucho valor sobre estas muñequitas. Y de ahí, cogió fuerza esta, como estas muñecas de Gorkus. Sí, claro, y aparte que como son muñecas muy lindas, por eso decía que si le colocaba boquita y nariz, iba a perder como su esencia la muñequita. Entonces, que hay veces nosotros nos fijamos más como cuando miramos una figura, como que hay la naricita, la boquita representa mucho. Entonces, ella dice que no les hacía ni boca ni nariz, para que nos fijáramos lo linda que era esa figura sin tener boca y nariz. Entonces, su vestido era muy lindo, sus cabellos muy largos muy lindos, sus moñitos, sus cositas eran muy bonitas. Entonces, eso es lo que representan las Gorkus. ¿Listo? Miren, ahí le coloqué huevitos y huevitos y huevitos para rellenar nuestra teterita o jarrita o regaderita, como ustedes le quieran decir. ¿Vale? Miren. Adriana dice, ¿cómo proteger los proyectos? No, ya que el porcelanito no le apetece mucho las cucarachas. Con laca tienen que lacar, lacar bien o colocarle bicarbonato a la masita para que de pronto no les pase eso. Bueno, chicas, aquí le vamos a hacer la nariz a nuestra conejita o conejito. Le podemos ahí lo que ustedes quieran, niño o niña. Vamos a hacerle la naricita. Voy a sacar acá un pedacito de masa azul. Uy, Tommy. Tommy, ¿qué pasó? Le dio por rascarse. Vea, 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 mueve la cámara. Tommy, corre para allá, Tommy. Por rascarse ahí. Bueno, vamos a sacar un gramo, chicas. Un gramito de azul. Amasamos bien. Lindísimas. Hago bolita. Temblor, ¿no? Es que es Tommy que le dio por rascarse. Y cilindrito. Con el pie del trípode. Y coloco por aquí un poquito de pegamento. Miren. El bicarbonato se le coloca cuando ya se está haciendo la masa o ya hecha se le puede agregar. Ya hecha también le puedes agregar. ¿Y qué cantidad? Un gramito por libra. ¿Listo? Ahí le coloco su naricita, ¿vale? Ahí, miren. Mayra leal. ¿Listo? Y los ojitos los voy a hacer solo con un puntico negrito. No los voy a hacer ni 3D ni nada de eso. Solo con un... Con una bolita, ¿vale? Solo le voy a hacer así una bolita. Nunca te acuerdas que me asusté. ¿Dónde dijiste temblor? Uy, pero ¿por qué me unté? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espere, chicas, que me unté acá de acrílico. Y no porque daño mi muñeco. A ver. Van 1,550... 1,550 compartidas. Ya casi llegamos. Bueno, vamos a sacar aquí. Pinturita. Y vamos a colocarle acá sus ojitos. ¿Vale? Los voy a hacer un poquito inclinados. De esta forma, miren. Coloco ahí y hago inclinadito los ojitos. ¿Vale? Miren, ahí. Vete que me quedó uno un poquito como más grande que el otro. Entonces... Luz Monroy dice, me vine para YouTube porque el tóxico me saca. Ay, ese tóxico sí, Dios. Profe, ¿cuándo nos muestra cómo aplicarle la laca? Acuérdame, Carlito, de esos días de enseñarles que esté haciendo, pues, solecito, ¿no? Para poderles enseñar a colocar la laca. Bueno, de una vez le voy a colocar el ruborcito y luego vamos a hacer las orejas, ¿vale? A ver, un pincelito por acá. A ver, que se me hizo mi rubor. Mi rubor, mi rubor. Por aquí está mi ruborcito. Los temblores los provocan el señor Luis y los perros. Ah, don Homero cuando se cae hace temblor, temblor. Miren, colocamos acá un poquito de ruborcito en las mejillitas, ¿vale? Qué belleza mi, pero que Dios bendiga sus manos. Rosa come. Muchas gracias, niñas. Miren, ahí. ¿Listo? Ahí le coloqué su poquito de rubor. Y luego vamos a hacer las orejitas, ¿vale? Entonces, vamos a sacar. Por ahí no hay otra toallita, ¿no, Carlitos? No hay otra toallita. Es que esta está untada de negro. Bueno, vamos a sacar aquí, chicas. Ay, gracias. Muchas las gracias. Qué pobre don Homero y se greyes. Don Homero y su tiestazo, le dicen. Bueno, vamos a sacar aquí, chicas, para las orejitas, 15 gramos para cada oreja. Eso la voy a hacer así, con la liviana, ¿vale? Voy a hacerlas con la liviana. Ustedes la hacen con la normalita que estén utilizando. Listo. Amasamos bien. Dice, hermoso conejo. Hoy fue el día de conejos, dice Rorrico. Ah, ay, sí, porque hicimos una coneja. Entonces, aquí dice, 15. Esta es la que amacé la tradicional, con un poquito de liviana, ¿acuerden? Miren. Para que vayan viendo que sí se pueden mezclar. Ustedes las pueden mezclar, para decir, las haciendo un poco menos pesadas. Profes, la clase de la muñeca es como llavero viene con la cajita o esa parte. Viene con un modelo. Tanto la de collar como la de llavero, tira de su modelito de cajita. Si ya quieres unos modelos adicionales o con otras medidas, pues ya te las cotizamos. Listo. Amasamos bien, chicas, y vamos a hacer sus orejitas, ¿vale? Orejitas, orejitas. Voy a hacer lagrimita. Entonces, así nos queda como medio liviana. ¿Por qué? Porque está revuelta con la tradicional. Elisa Díaz, claro que sí, te quedaron los números 26 y 73. Hago bolita y luego lagrimita, ¿vale? Vamos a aplanar un poquito, chicas, miren. Carlitos, el número en pantalla es el de Neki para apagar. Sí, sí, es el mismo. Voy a colocar aquí un poquito de azul. Una rueda. ¿Cuántos cañones de las otras cajitas por WhatsApp, niñas? Aquí vamos a sacar dos bolitas de dos gramos, ¿vale? Dos bolitas de dos gramitos. Ahí. Amasamos bien, chicas, y vamos a hacer bolita. Y luego... 1587. Bueno, vamos a compartir otro poquito, chicas, para llegar a la meta, ¿vale? Entonces, compartamos, compartamos. Listo. Y aquí coloco la lagrimita y aplano, ¿vale? Aplanan las orejitas. Listo, chicas, miren. Aplanamos bien. Tienen que quedar gruesitas, popochitas, miren. No las vayan a dejar delgaditas, porque la verdad, que se nos pueden torcer mucho. Elizabeth, si no pudiste descargar la cajita, le escribes al WhatsApp, Lore, y ella te lo envía por WhatsApp. Listo, ahí, miren. Aquí voy a colocar, chicas... Palillito. Palillito. Entonces, a una le voy a colocar un palillito completo, ¿vale? Mire, miramos que no sea muy largo, ¿vale? Entonces, colocamos palillito, siempre girando en forma de tornillito, para que vaya la masita bien por toda la mitad, chicas. Ahí. Listo. Suavizamos, que no se vaya a ver por ningún lado el palillo. Ruz González. Entonces, hortensia. Aquí le corto un poquitico, chicas, para que no vaya a quedar, pues, tan largo. Ahí. Y a la otra orejita, pues, le voy a colocar medio palillo nomás. Mire, así. Medio palillito. 1624, dice. La verdad es que ese escenario está hermoso. Me encanta con esas luces. Nadie. Ay, sí. Les gustó así con las lucecitas. Y eso que casi no se ven. Están por allá como escondidas. Por lo que están los... 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 Las bolas... Los tableritos. Los cositos de copor. Sí. Mire, chicas. Entonces, aquí abro huequito. Ay, Dios mío. Casi lo daño. Casi lo daño porque no me acordaba de los ojitos. Y abro huequito. Para ayudarme, chicas, porque recuerden que ahí está el papel aluminio. Entonces, tenemos que ayudarnos a abrir huequito ahí porque el papel aluminio como queda tan fuerte, pues, no deja entrar así como muy fácil los palillos. Entonces, coloco pegamento, chicas, ahí. Miren. Y voy a colocar las orejitas, ¿vale? ¡Qué belleza! Entonces, esta orejita la puedo colocar así. Derechita, aquí le hago como que nos quede ahí planito y colocamos aquí la orejita. ¡Ay! No quiere entrar. Listo. Ahí. Ya ni la licé, mil seiscientos. Dijo... ¿Quién dijo papel aluminio? ¡Qué rico! Dice Rosario. ¡Ay! ¡Ay! Mi Rosario. No, dije, pues, las... Yo dije papel aluminio. Yo dije... Ah, sí. Yo dije, no, las banderas de copor. Y acá, chicas, colocamos la otra orejita. ¿Vale? No me jodan bien las luces. Ahí. Y acá, chicas, pues, yo le voy a hacer como un... Como una ondita o un doblecito hacia adelante. Ustedes le pueden hacer así para que no dejen las dos orejitas, pues, igual, ¿no? Y esta, mi madre, ya. Profe, las flores para las cejas le cortamos el tallo o que le quede sobrado. Que le quede puntica. Para poder incrustar. Para poder incrustar. Así como tienen las hojitas punta, ellas también tienen que llevar así esas... Está una señora... ¡Ay! Yo le corté todas las puntas. Ahorita... ¡Ay! Sí, como así, profe. Miren, miren cómo se va viendo nuestra... Nuestra jarrita o regaderita, como ustedes quieran decir. La verdad, pues, quedó muy liviana porque la hice con las dos mezclas. Entonces, no nos quedó tan pesada. Miren. Y a los huevitos, ustedes ya le van... ¿Recuerda que ya les había enseñado a decorar los huevitos? Jarrito, esto a mí no me gusta el papel aluminio. A mí me encanta. ¿Quién dijo? Dice Rosario. Y madre le dice, así se hace, enfrente sus miedos. Miren, recuerden que los huevitos, ustedes ya les pueden hacer decoraciones. Le pueden colocar punticos. Oye, yo sí estaba buscando esos plumones ayer. ¡Ay! Para la tarea de Helen y... Yo ya los compré, que no los he pagado, Carlitos, pero yo ya los compré. Yo tenía esos unos plumones y busquen en esa caja. Sí, ven, Carlitos. Ya cogieron rumbo con de la profesora. Después se los pago. Vaya anotando ahí en el libro de las pérdidas. ¿Sí ven? Entonces ahí ustedes le van colocando a unos rayitas, punticos. Ustedes van decorando sus huevitos como ustedes más les guste. Si quieren, los dejan secar primero y luego pues ya les van haciendo su decoración. ¿Vale? Excelente trabajo. Muchas gracias. No, con todo el cariño, niñas. Con todo el cariño se les enseña. ¿Vale? A otros pues le van a colocar sus sombritas. ¿Se puede ir con pintura? Sí, claro que sí. Miren, entonces con sombritas. Es que en el libro del olvido. Yo solo le coloqué, chicas, a un huevito. Ustedes ya le colocan pues a los otros huevitos. Entonces, es para que ustedes vieran. Aquí le voy a colocar un poquito de color rosa. Caritos, como mi esposo está aquí, no he estado muy enterado de la rifa. ¿Cómo así? Miren, aquí al huevito un poquito. Ay, mi madre. Es que anótenle de mi profe en mi lista. Ay. No, mi madre. Profe, ¿tú vendes las sombras? Sí, si quieren las sombras también les vendemos las sombras. Las tizas. ¿Sí ven? Este color ya pues nos da un toque más lindo. Pégese. Dicen por ahí, pégese en la ruadita hasta YouTube para que miren. Niña, la rifa de la semana. Un segundito, yo le digo aquí. Con azul, le voy a colocar. Me tomo un segundito. A ver, la rifa de la semana, ¿qué estamos rifando? Entonces le vamos a ver. Pero quito acá al Torito y quito a Lorena. Primer proyecto que estamos rifando, esta casita. Sí, primer proyecto. Este es el primer proyecto por el que estamos participando. Segundo proyecto, este portallaveros de. De la casita. Este. Y nos falta mirar el tercer proyecto. De pronto este, hijo. Yo creo que va a ser nuestro tercer portallaves. Portallaves o cuadros si lo quieren para cuadros. Sí. Esos son los premios. ¿Qué aula te vas a ganar? Entonces, si compras un numerito puedes escoger entre cuatro llaveros. O sea, cuatro motivos de llaveros de muñequitas gorjus. O cuatro collares. Si compras los dos numeritos, pues te vas a llevar el aula de los cuatro llaveros. Y de los cuatro collares. Y de los cuatro collares. Aquí están los cuatro collares de las muñequitas gorjus. Los llaveros. Los llaveros. Es que dice que no. Si quiere, anote lo mío en la lista mía. Dice Brisa del Mar. Y lo de mi pedido en la lista de Maddy. Ay, mi Brisa del Mar. Y acá vas a ver los llaveritos de los muñequitos de Boa Esponja. Esa es la clase que tenemos privada para el día sábado. El día sábado. Tiene un costo de quince cariños, cuatro dolores, noventa mexicanos. Listo. Listo. Mire, entonces a usted le van dando sombrita. Yo ya les he enseñado a colocar las sombritas. Muy probablemente le dije a la mujer. Uy, housecraft, volviste y no te lo he visto. Muchas gracias. ¿Dónde andabas? Mire. Creo que hay un poco de gorjus. Sí, hay hartas. De gorjus sí hay muchas. Y con verde, pues le colocamos aquí a los huevitos. Si quieren a los amarillitos le colocan este verde, miren. Buenas noches, por favor. Yo quiero dos números. Claro que sí, Luz Helena. Ya te los doy. No se vaya a caer, Carlitos. Luz Helena. Es que yo vendo y me emociono. Dice que es que yo vendo y salgo a correr. Luz Helena González te quedó número treinta y uno y setenta y ocho. Miren, ustedes ya le van colocando sombritas porque esto es lo que nos hace ver nuestro proyecto más lindo. Por aquí le vamos a colocar un poquito de naranja a las zanahorias, ¿vale? Aquí donde le hice como las rayitas, le colocan un poquito de color naranja fuerte, ¿vale? Si no tienen la sombra le colocan con las tizas, niñas, ¿vale? Selmira Cárdenas, Selmira Cárdenas te quedaron los numeritos treinta y ocho y ochenta y cinco. Listo, aquí a las hojitas de la zanahoria, también le colocan un poquito de verde, ¿vale? Aquí en estas punticas, miren. Blanca Janet Moreno, Blanca Janet Moreno, te quedaron los números diecisiete y sesenta y cuatro. Listo, miren. Si ve que ya dale el toquecito de sombras, quedan nuestros proyectos más estilo country. Miren. Ocupadita, pero aquí siempre es presente. Norma Kino, acá hay numeritos noventa mexicanos. Norma Kino, te quedaron los numeritos dieciséis y sesenta y tres. Si ve chicas que miren, yo le hice la manijita en la masa liviana y no he tenido la necesidad de estarla. Una, súbala y súbala, porque como es tan liviana, pues no escurre tanto. O sea que es como más durita. Profe, la vecindad del chavo. La vecindad del chavo les manda muchas saludes. Pero muchas, que las quiere mucho. Dijo mi hijo mayor. Que las quiere mucho. Miren. Ahí está este hermoso proyecto. Entonces, la verdad niñas, hoy hice dos proyectos muy lindos, muy grandes. Y ese es el regalo que la profe Janey Manos Mágica les da a todos ustedes. Selmira Cárdenas treinta y ocho. Por ser el día de la mujer. Selmira Cárdenas treinta y ocho y ochenta y cinco. A ver. Si les gustó los dos proyectos de hoy. O no. ¿Qué preguntas hay? Ay. Pero me pongo triste. Quiero más compartidas. La verdad. Quiero más compartidas hoy. Porque ustedes se lo merecen. Yo les di dos premios. Y yo también me merezco las compartidas. ¿Será que sí o será que no? ¿Ustedes qué dicen? Yolanda Flores. Miren. Miren esa tetera lo linda. Bueno, tetera no regaderita. Yo siempre le digo tetera. Pero miren. Hermosa. Para que ustedes la hagan. Ahorita la regalen para la Pascua. Para el día de la madre también los pueden hacer muy lindos. Entonces, es un recordatorio muy, muy. Muy lindo. Miren. Está precioso. Sí. Muy lindo los proyectos. Exacto. Muy lindo los proyectos. Entonces, muchas gracias, profe, por esas hermosas clases. Aulas de regalo. Ay, sí. Son aulas. La verdad que sí, mi brisa del mar. Como tú lo dices. María Elvira Beltrán. Te quedaron los números treinta y dos y setenta y nueve. María Elvira Beltrán. Las chicas que están preguntando por las masas, la flexible, la tradicional, la liviana y el foamy moldeable, le escriben a Lorenita. Y Lorenita con mucho gusto ahí les manda el precio. Entonces, como les dije, ya vienen así. Miren, esta es la flexible, la liviana, pues la verdad que no pesa nada y el foamy moldeable. Todas estas masas las podemos mezclar con la masa tradicional que nosotros utilizamos, ¿vale? Lindo los proyectos. Ay, profe, yo quisiera... Yo no sé qué es lo que... Compartir mucho más, pero Facebook me bloquea. Es que tienen que compartir, niñas, pero no de una vez. O sea, desde que empieza la clase, ustedes van compartiendo. Por ahí a los veinte minutos, comparten otra. Así, de a poquitos, ¿vale? Porque si compartan, pues todo de una las puede bloquear. Entonces, toca ir compartiendo durante la clase y no esperar solo hasta el final para compartir, ¿vale? Gracias, gracias, mi niña. Gracias, mi Gracie. Bueno, entonces ahí les quedan las clases, mis niñas. Recuerden que Manos Mágicas las quiere mucho. Que les manda un beso a todas las emprendedoras. A todas las niñas que están de pronto delicaditas de salud. También les mando un besito, un abrazo. A mi Rocío que pronto llegará ese milagro de ese riñón, mi Rocío. Recuerden que la queremos mucho. A la señora Glorita que sé que me está viendo y dice que no puede interactuar ahí. Pero le mando un saludo, mi señora Glorita. Yo la recuerdo mucho. A todas mis niñas lindas que están ahí. También les mando un beso, un abrazo. Dios me las bendiga grandemente, ¿vale? Entonces, si Dios nos permite, pues nos veremos mañana, chicas. ¿Vale? Entonces, hasta una próxima clase. Espero que esta les haya servido. Que hagan esos proyectos tan lindos. Para que ustedes puedan vender, ¿vale? Aquí le pueden colocar una tarjetita como rústica. O sea, así como la misma cabullita de color... Crad, es que se llama. Le colocan una tarjetita, pues para que la puedan regalar. Ay, Miss Menia me dijo algo, pero no se me dejó el comentario, Carlitos. Algo me dijo Miss Menia. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. ¿Alguna chica tiene alguna pregunta? Sí. Ay, miren, una tarjetita así. ¿Vale? Le amarran también con la cabullita y le ponemos una tarjetita acá bien linda, amarradita. O amarradita acá a una orejita. O a una zanahoria le colocan una tarjetita. Yo creo que ahora le mando el proyecto de hoy en la tarde, Miss Menia. Ay, bueno, Miss Menia. Yo espero. Muy linda esa jarrita, Miriam, Ligia. Listo. Entonces, ahí están los detallitos que ustedes ya pueden ir a hacer ahorita. Tanto para ahorita, para Pascua, como para el Día de la Madre. ¿Vale? Entonces, ahí vamos. Ahí vamos adelantando, ¿vale? Bendiciones a la familia. Muchas gracias. Gracias, Miss Man. Que descanse familia. Bueno, mis niñas, entonces Dios me las bendiga y cuídense mucho. Chao, Carlitos. Despídase. Chao, chao. Chao, chao, que ya tiene hambre Carlitos. Es que, uh. Chao, niñas hermosas. Dios las bendiga. Bueno.